Con mi compañera Laura Lizondo, también del Departamento de Proyectos Arquitectónicos, ella es una gran especialista en la figura de Lili Reich, y cuando empezamos a pensar en esta beca pensábamos que hacía falta aportar alguna visión especial. Como la beca está orientada a la difusión de la investigación, pensamos que qué mejor medio que un documental para darle visibilidad a la figura de Lili Reich, no solo en el ámbito de la arquitectura, ámbito especializado, sino en general a un público o una gran audiencia. Cuando empecé a estudiar a Mies van der Rohe, en el periodo concreto que yo estudiaba, que era su etapa alemana, me di cuenta que Mies no estaba solo, estuvo durante más de diez años colaborando con Lili Reich, y por tanto lo que en mi tesis intenté demostrar, por así decir, las hipótesis es si Lili Reich, que era bastante más experimentada que él cuando se conocieron y empezaron a colaborar, influyó en su manera después de realizar su arquitectura posterior. Mi conclusión ha sido que, bueno, en realidad ambos se complementaron y ambos se influenciaron. La beca son 9.000 euros, es el dinero con el que contaremos para hacer el documental. Pretendemos hacer una pieza corta de unos 15 minutos, pero no descartamos buscar algo más de financiación en algún otro sitio, e incluso poder llegar a un formato televisivo de media hora. Gracias. 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 Gracias.